Yo sabía que íbamos a aprender muchas cosas de compu y me fascina eso, y la tecnología. Me interesa demasiado la tecnología y quisiera aprender más de lo que sé. Nosotros no sabíamos hasta que en la escuela cuando llegamos, se decía que en el TEC estaba dando un curso gratuito, que estaba presentando aún para las mujeres y a las chicas. Entonces nosotros le dijimos a nuestra mamá que nos trajera, porque no nos queríamos saber más de la tecnología. Y nos dijeron que eran para niñas de 11 a 15 años, creo, y que también podían venir las mamás y que nos ayudaban, digamos, nos daban una ayuda económica, digamos, en lo que eran los pases o así, por alguna mamá que no pueda. Para un futuro de ellas es muy bueno, porque ahora todo va avanzando y ahora toda la tecnología es computación y todo lo que tenga que ver con tecnología. Entonces para mí es muy bueno. Y cuando yo les comenté a ellas, ellas estaban como locas porque ellas decían, mamá, voy a aprender más de la computadora. Le digo, claro que sí, mi amor. Y cuando les dijeron que iban a usar drones, es mucho más, ¿verdad? Estaban como locas porque ellas, ellas lo veían y ellas decían, mamá, y eso, entonces ellas estaban, yo voy a aprender a usar eso, mamá, le hago sí, mi amor. Principalmente, bueno, estas chicas han estado muy retiradas. Entonces, las personas no tienen una estabilidad económica para tener, es decir, una computadora o un teléfono. Entonces esta oportunidad es acercarse a la tecnología. Y tal vez en algún momento habíamos hecho varias chicas de acá que les gustaría, tal vez, estudiar algo con la tecnología. Por ejemplo, les preguntamos a unas chicas, dicen que tal vez les gustaría computación. Tal vez uno lo lleno bastante porque cuesta mucho. Bueno, todos los que están acá, se lo lleno. Entonces, es bueno porque uno les está acercando a una persona casi no. Estar incluyendo a las chicas desde edades menores, así que sean mucho más hábiles en un futuro y que les encante todo lo que es eso. Están usando todo su estudio y todo su... para enseñarle a otras más chicas. Entonces, ellas van viendo porque, por ejemplo, mis hijas hablan mucho de Valeria y de Pamela, creo que se llaman otra muchacha. Entonces ellas, mamá, es que Pamela me enseñó esto. Entonces, que sean jóvenes, eso los conecta mucho. Como que ellas las respetan, pero ellas tienen aquello como, puña, yo puedo ser como ellas. Más adelante, en unos años, yo puedo enseñarle a otros chicos. Que sean chicas es mejor porque, digamos, o sea, es mejor porque hay más... ¿Cómo le dije? Más... Nos entendemos mejor. Y, sí, yo pienso que nos enseñan bastante bien. Y ya ella tal vez está haciendo algo en la compu, y ya yo me relaciono con ella porque ya yo tal vez lo vi o lo entiendo. Antes no, antes yo vi que ella lo hacía y mi atención le ponía porque no me llamaba la atención. El venir uno y uno aprender cosas que no sabíamos es muy importante porque quizás el día de mañana ellas me apoyen o yo las apoyo. Entonces, siento que es muy, muy importante. Hay una conexión de mamá y hija diferente. Porque, digamos, antes yo me sentaba en la computadora y ellas solamente hablaban conmigo. Ahora ella, mamá ven y te explico y mamá ven. Entonces, hay como más unión entre ellas conmigo, hacia mi persona. Porque es algo bonito y porque ahora se usa bastante con los teléfonos y todo eso. Y, bueno, la profesión que yo siempre he querido es con computadoras. Sí, pido estudiar más tecnología para poder ser mejor. Nos gusta más bien como que Pamela y Valeria nos dieron una oportunidad de saber más de la tecnología.